¿Qué es la colina? Veníamos trabajando con la situación de la colina, nos preocupa y nos viene preocupando de hace rato la situación porque que la colina no produzca en esta temporada no es solamente la situación que afronta el personal permanente sino tenemos que pensar en lo que significa con el personal temporario y lo que significa a niveles de las necesidades de la producción que tienen en función de que este año aparenta venir una muy buena cosecha hasta aquí y la verdad que la necesidad de industrializar la mayor cantidad de producción posible es muy importante dispuesto a que si no hay demanda de la industria la situación del precio puede caer aún más ustedes saben que en estos años el problema ha sido la falta de rentabilidad que tiene el sector incluido el industrial, otros años hemos peleado porque se distribuye la rentabilidad entre el industrial y el productor este año no hay rentabilidad para nadie, eso complica las cosas pero lo peor que nos puede pasar es que nos quede durazno en la planta y que nos quede gente sin trabajo en la posibilidad de interceder y que haya una representación del gobierno provincial aquí en la posibilidad de interceder ante un crédito que el gobierno provincial tiene disponible para la colina pero para lo cual hay que interceder en los requisitos ya que como les dijo recién a ustedes el secretario general del sindicato de la alimentación es una empresa en convocatoria entonces los actores que se suman para encontrar una solución son muchos más porque está la justicia en la mesa que nos apremia el tiempo porque si en esta semana no se encarga la hojalata que se necesita para la temporada el problema de tener envases para esta temporada en el caso de la colina puede ser una temporada media y lo que tenemos que intentar es que sea una temporada intensa de trabajo es gravísima la situación que viene por delante a los precios que se están lanzando en el sector el agro no tendría subsistencia nosotros queremos poner todas las herramientas posibles para que eso no sea así ¡Gracias!